Hola fanáticos y fanáticas de la videojuego, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Mayer as Mask. En el episodio pasado empezamos a explorar más cosas relacionadas a Nikana, completamos el Pozo de los Gipto y completamos casi casi todo el castillo de Ikana en realidad. Así que bueno, ahora nos toca enfrentarnos al antiguo rey de Ikana, no sin antes colocarnos un par de cositas. Primero vamos a colocarnos las flechas de fuego, vamos a colocarnos también la capucha conejo porque vamos a estar batallando con Link en niño. Y pues en realidad no necesito nada más, así que vamos a dejar ahí la máscara de Goron, ¿por qué no? Así que abrimos y entramos señores a la recámara real. Así que vamos, ¡para allá! Oh tú insolente que has traído la impensable a una tierra tan oscura como Ikana. Mis sirvientes han caído sin honor ante la luz del que te guía. ¿Qué iba a decir de tu guía? De todos modos. La oscuridad en la que viven mis sirvientes está yéndose después de todo. Debes verlo con tus propios ojos. ¿Qué tipo de oscuridad es realmente? Madre mía. Ok, y bueno, a ver, acá comienza el enfrentamiento contra estos buenos hombres y lo que tenemos que hacer primero que nada es disparar una flecha de fuego a una de las cortinas que bloquearon con anterioridad para que entre lo que sería la luz solar acá adentro. Perfecto. Ahora, con cuidado porque estos tipos son poco fuertes, así que vamos a ir con cuidado. A ver, bueno que nada, son como los estalfos. Tenemos que derrotarlos. Y luego con la propia luz del sol. A ver, el problema es apuntar en este juego. A ver, para este momento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desbloquear también esa otra ventana. Para principalmente tener las dos desbloqueadas y que sea más fácil, en caso de que alguno de ellos quede más cerca de una o de otra, ¿vale? Ya se levantó, ahí está ya levantado. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Perfecto, tiramos a los dos otra vez. Y listo. Aquí purificamos a ambos. Y listo. De esta forma derrotamos a sus sirvientes. Y ahora se viene el antiguo rey de Icana. Perfecto. Bueno, él es un poco más complicado. Digamos de que va a atacarnos con mucha más facilidad. Tiene un hitbox que no es normal este hombre. Así que lo que tenemos que hacer es aconsejarse lo más que puedan a él. Y hacer ataques circulares. ¿Vale? Traten de no estar muy muy cerca. Ya que este hombre tira rayos. Bueno, rayos no. Tira como una ventisca que te congela. Así que nada más es lo único peligroso que tiene este hombre. ¿Ok? Aquí salen los antiguos sirvientes de este hombre. Me estás bloqueando. Quítate de mi camino. Todavía puedo... ¿Eh? Puedo cogerle. A ver, a ver, a ver. Espérate. ¿Qué está pasando acá? Bloqueándote. La razón por la que nos han derrotado es que eres un inútil. No me culpes por eso. ¿Qué? ¿Qué intentas decirme delante de mi... Huesuda cara? Inútil. Inútil. Cállate ya, maldito. No me mires. Una vez fui considerado el mejor espadachín de toda Icana. ¿El mejor espadachín de toda Icana? Tú, inútil. Saca tu arma. Te digo que saques tu arma. ¿Cómo? No, esa estuvo buena. Esa estuvo buena, la verdad. ¿Vais a parar? ¿No empezáis a entender? El reino está en ruinas y nosotros hemos quedado en este estado. ¿No es estúpido que pequeñas peleas como esta hayan causado esto? Vaya. Creer en tus amigos y perdonar sus fallos. Son sentimientos que han desaparecido de nuestros corazones. Todo ocurrió cuando alguien abrió las puertas de esa torre de piedra. Tú que has traído la luz a la oscuridad. Soy el rey del reino de Icana. Igos de Icana. El beneficio lanzado contra nosotros fue roto por la luz que trajiste. Para devolver la luz verdadera a esta tierra, debes sellar las puertas de la torre de piedra. Ahí soplan los vientos de la oscuridad. Pero la torre de piedra es una fortaleza impenetrable. Ni siquiera cientos de soldados de mi reino podrían alcanzar su cima. Es demasiado para que uno solo se embargue en tal desafío. Y por eso... Te concedo un soldado que no tiene corazón. Uno que no caerá en las garras de la oscuridad. Y bueno, ahora nos van a enseñar una de las canciones más perturbadoras de todo el juego. Y que tiene... Bueno, aquí es bastante complicado de memorizar, pero bueno, veamos qué onda. La cual la vamos a tocar no una vez, sino tal vez como unas 40 veces en las siguientes partes. ¡Ay, Dios mío! O sea, la que la vamos a memorizar, la vamos a memorizar, señores. Y a esto se refiere el rey de Ikana, con un soldado, sin corazón. Básicamente somos nosotros. Aprendiste la alejía al vacío. Es una canción mística que te permite crear una figura a tu imagen y semejanza. Si tocas la canción mientras usas máscaras que permitan cambiarte de forma, podrás dejar hasta cuatro figuras vacías, una por cada forma. O sea, Deku... Goron, Zora, y bueno, ya está. Esto es un soldado sin corazón, es tu imagen gemela. Una concha de ti mismo que te lo sonará cuando la orden lo ordene tu canción. En mi reino brilla la luz de la justicia. Hasta nunca. Antiguo rey de Ikana. Y bueno, señores, de esta forma terminamos el castillo de Ikana. Ya no tenemos nada más que hacer aquí. Lo único que voy a hacer es conseguir un par de rupias más. Que con los... Bueno, básicamente con los Red Dead estos de acá. Pues bueno, me van a ayudar a conseguir un poquito más de... Un poquito más de dinero. Por cierto, no mencioné que los Red Dead mueren con... Con los rayos de luz, ¿ok? Ya lo saben ahorita. Bueno, ya tengo 500 rupias, que era lo que necesitaba. Ahora, a ver... Vamos a colocarnos acá la... Ocarina. Y vamos a hacer dos cosas. Primero que nada, vamos a dirigirnos a el... A la ciudad de reloj, ¿vale? Bueno... Mmm... Sí, voy a ir a la ciudad de reloj porque siento que se me va a olvidar. Entonces, no me cuesta nada. Hago un viejecito. Ahí adelantamos un poco esto para que vaya un poco más rápido, señores. Y a tu jave, chico. A ver... Colocamos también la capucha conejo de una vez. Y a ver... Perfecto. Vamos a depositar esas buenas 500 suculentas y jugosas rupias en nuestro querido y sensual banco. El cual, bueno, pues... No lo he mencionado, pero... Voy a tener que farmear mucho dinero, señores. Ya que necesitamos unas 4.000 rupias, creo recordar que son. Para conseguir una pieza de corazón, ¿vale? Pero, pues, les digo yo, poquito a poquito voy juntando dinero. No me preocupo en lo más mínimo. Que puedo... Bueno, que voy a necesitar posiblemente un día para farmear completamente. Bueno, no pasa nada. Yo farmeo. Me gusta farmear, de hecho, fuera de cámara. Vaya. Señora, metas esa rupia por el... Bueno... A ver... Tocamos la canción del vuelo nuevamente. Y vamos a dirigirnos ahora al cañón de Icana nuevamente, ¿vale? Perfecto. Y bueno, con la canción de... La canción esta, la elegía al vacío. El elegía o... El elegía. Es que suena muy raro elegía. El elegía es como un químico, ¿sabes? O sea, bueno... Que no... O sea, en realidad se pronuncia elegía. Elegía es para los trastes. O bueno, para lavar trastes, etc. Eso es más o menos un poco extraño. Elegía, no sé. No, no, bueno, no sé. Yo lo veo extraño. Y señores, os presento el mejor soundtrack de este juego. El soundtrack de la Torre de Piedra. Y del templo de la Torre de Piedra. Porque ese es, digamos, del... Ese soundtrack que está sonando ahorita, van a verlo. Van a escucharlo dentro del propio templo. O ahorita que entremos, ¿vale? Aquí vamos a empezar a hacer un par de cosas. Vamos a seleccionar de una vez la máscara Goron. Vamos a seleccionar también esto. Y vamos a quitarnos la capucha conejo para colocar la ocarina. Así que, a ver. Vamos a ir escalando de una vez, señores. La Torre de Piedra. Es una torre muy larga. Así que, bueno. Ah, de hecho aquí se me olvidó hacer esto. Porque acá hay enemigos que, bueno... Van a estar molestando bastante. Así que vamos a irlo matando. Y a ver. Nos colocamos acá el Goron. Y colocamos acá la ocarina. Aquí digamos que tenemos que pisar unos interruptores. No, era... Ta, 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 ta... ¡Oh, ahí está! Perfecto. ¡Uy! Joder, tuve que cerrar los ojos para recordar cómo era la melodía. Perfecto. Sacamos la lejía al vacío. Con el Goron puesto. De esta forma haremos lo que sería una figura a la imagen y semejanza del Goron. Como pueden ver. Tiene mucha razón esa figura. Ya que el Goron, pues... Bueno, Tarmani, como tal. El que nos permitió usar sus poderes para derrotar a... ¡Ay! Para derrotar a Guth. Está muerto. Entonces por ese motivo sus ojos salen de color blanco. ¿Vale? Ahora nos colocamos encima de este. Y aquí lo que tenemos que hacer es de igual forma con Link. Con Link o con Sora. Cualquiera de los dos. ¿Vale? No, era... Ta, 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 ta... No, era... Ta, 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 ta... Ahí está. Perfecto. La verdad, chicos, es que esta melodía para mí es como la melodía del tiempo. La canción del tiempo. Aunque no lo parezca, créanme. ¿Saben por qué? Porque la tocamos tantas veces. Tantas veces que hasta vi esta melodía cuando era niño en mis sueños, señores. Es que no era normal, en serio. La cantidad de veces que vamos a tocar esa melodía en este sitio es una locura. ¿Vale? A ver, bajamos hasta acá. Nos colocamos también al Sora de una vez. Perfecto. Y apretamos ahora este último interruptor. Hay que apretarlos de la misma forma en la que yo los apreté. Ya que si ustedes apretan primero este, que es el interruptor literalmente de la entrada. Nada más entrar a la torre de piedra. Lo que va a provocar es que se ponga en medio, ¿sí? Pero haga que el tercer bloque, el de la justamente que estamos arriba nuestro, donde colocamos la estatua de Link niño, no logre llegar a su posición adecuada. Sino se quede justamente abajo de este, ¿vale? Cada uno tiene una posición y una forma de activarse específicamente. Así que, mucho cuidado, ¿vale? Si es que no quieres volver a repetir, etc. Ok. Se van a preguntar, ¿Trubeck la he cagado? ¿Puse algo allá? ¿Cómo quito la estatua? Etcétera. Bueno, la forma de quitar la estatua es simplemente, pues, te colocas, o sea, en cualquier otro lado, tocas la melodía de la, esta cosa de la, la lejía al vacío y desaparece la estatua anterior. Ahora, aquí enfrente, como pueden ver, tenemos un par de interruptores, los cuales, pues, ¿qué significan? ¿Qué hacen? Etcétera. Bueno, lo que hacen esos interruptores es simplemente, en caso de que quieras bajarte, o sea, quieras bajarte hasta la parte de abajo de la torre de piedra, bueno, colocas las tres estatuas allá y listo, no tiene mayor misterio. Matamos a este bicho y colocamos acá, vamos a colocar primero la, la estatua de, pues, de, de Link Sora, o sea, les digo, o sea, no, no hace mucho, hace mucha falta colocar cualquier estatua primero. Ah, eso sí, muy importante, la única estatua que no van a poder colocar, chicos, es la estatua de Deku, ya que esta estatua, como es, como el Deku es muy ligero, o sea, no tiene peso, literalmente, no va a poder, a, bueno, sostener el peso del interruptor, o sea, no, no va a hacer ningún peso, va a quedar flotando la propia estatua, así que, por ese motivo, hagan, eh, solamente van a usar la de Sora, la de Goron y la de Link Niño, ¿vale? A ver, aquí me equivoqué, colocamos acá, y activamos ahora este otro. Perfecto, como pueden ver, cada uno se alinea de la forma adecuada, ¿vale? Joder, ahí me tuve que callar porque como estaba hablando, como que mis, como que mis circuitos se entrelazaron ahí y no supe qué hacer, la verdad. No supe si seguir hablando, si tocar bien, no supe, pero bueno, al final me decanté por tocar la melodía y callarme. Perfecto, colocamos acá la estatua de Link Niño. Ah, por cierto, una de las cosas que ya habrán notado, pero lo menciono aquí por si acaso, la estatua de Link Niño, comparación de la máscara de Sora o de Goron, tiene ojos, tiene pupilas. Pues, significa porque Link Niño está vivo, ¿vale? Es una gran, es una forma de diferenciarlos, vamos a decirlo de esa forma, ¿vale? A ver, ahí me engancho. ¡Uy! ¿Qué demonios acaba de pasar? Me golpeo con la piedra, ¿en serio? ¿Cómo es posible este sujeto? A ver, vamos a subir por acá. ¡Uy! Cuidado, Link. ¿Dónde vas? ¿Dónde salta usted? Perfecto, colocamos acá la última, bueno, nos colocamos con Goron, que es la última figura que nos hace falta. Y tocamos la, otra vez, la alejía al bajeo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Turutut! ¡Tum! ¡Nice! ¡Trow! ¡Perfecto! Ahí colocamos la estatua ahora del Goron. Nos quitamos rápidamente el Goroncito. Y listo. Ah, como pueden ver, los bloques de la entrada han vuelto a la normalidad, ya que al tocar otra vez la alejía al vacío con cualquiera de las estatuas que hayas colocado anteriormente, desaparecen y se vuelve a colocar una nueva en el lugar donde tú pusiste la otra. Aquí, como pueden ver, están los tres interruptores de la misma forma, en caso de que quieras bajar a la parte, bueno, ir bajando la torre de piedra, puedes hacerlo de esa forma, ¿vale? O sea, yo la verdad siempre me he preguntado cuando era niño, en plan, ¿por qué demonios pusieron los botones? O sea, sí, para poder bajar de la torre de piedra, pero ¿para qué alguien va a querer bajar? O sea, no tiene sentido. Mejor me toco la canción de vuelo, literalmente le transporto a la parte de afuera de la torre de piedra y listo. O sea, nunca entendí eso de, ah, es que voy a bajar de la torre de piedra. ¿Para qué? No hay nada, la verdad no hay nada. Entonces, no sé, a mí siempre se me hizo muy extraño eso. ¡Ah, no! ¡Ah, demonios! Te escuché, cabrón. ¿Me estoy quemando? A ver, Link, por favor, baja a... Ahí está, perfecto. ¡Listo! Ok, llegamos a la parte más alta de la torre más alta, o algo así. Pero lo único que nos interesa aquí por lo mientras es activar esta estatua. Que hará que podamos teletransportarnos acá, señores. Y de esta forma vamos a tocar la canción del tiempo. ¡Torón! Al haber activado la estatua ya podemos teletransportarnos a la parte superior siempre que querramos de la torre de piedra. Entonces, vamos ahora, lo que vamos a hacer es guardar el juego. Vamos a reiniciarlo. Ya que después de terminar o completar la torre de piedra, como quieran decirle, tenemos que hacer muchas, muchas cosas en el amanecer del primer día. Entonces, por ese motivo, yo les aconsejo siempre. Antes de comenzar un templo, siempre reinicien, siempre guarden primero la partida. O sea, siempre activen la estatua antes de... Porque siempre hay una estatua antes de empezar un templo. Activen la estatua, reinicien el día y vayan de regreso allá con el día restaurado, ¿ok? Para poder hacer muchas más cosas y no tener que estar derrotando al jefe nuevamente, ¿ok? Así que a ver, primero que voy a hacer es... Ahí está. Colocamos... No sé qué demonios acabo de tocar, pero toqué algo, que es la melodía de tiempo invertida, ¿vale? Para que el tiempo vaya un poquito más lento. Un poquito más lento, ayer. Un poquito más lento. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a transportarnos a la torre de piedra, señores. A la parte superior. A la parte más alta de la más alta torre. De Icana. Perfecto. Que es justamente acá, la torre de piedra. Como pueden ver, esa es la... Ah, bueno, se volvió a mencionarlo. Esta es la última estatua del búho que hay en el juego. Ya no hay otra estatua del búho, ¿ok? Ya no hay otro teleport. Perfecto. Regresamos acá. Y bueno, afortunadamente aquí tenemos bastantes cosas que nos van a servir para... Antes de comenzar la torre de piedra. Que es unadita, obviamente, muy importante. Ya que los enemigos de la torre de piedra, señores, quitan una barbaridad de vida. Os lo juro. Se hace una locura la cantidad de daño que te pueden hacer los cabrones de ahí de la torre de piedra. Bueno, al fin y al cabo, es lógico. Ya estamos en la última más borra del juego. Entonces, ajá. Wow. O sea... Diciéndolo de esa forma, señores, la verdad... La verdad duele. La verdad duele bastante. ¿Qué quieren que os diga? Decir que ya estoy en la... A ver, plate. Decir que ya estoy en la última más morra del juego. Pues sí se siente... Se siente gacho, la verdad. O sea, mucha gente considera... Lo que sigue después de este templo, mucha gente la considera como la última más morra como tal. Pero para mí, esa es la última. Ya que la siguiente... Más que una más morra, es como una mini más morra en realidad. O sea, no tiene mucho sentido que digas... No, es una más morra como tal. No, la verdad es que no. O por lo menos, yo no lo siento de esa forma. Ya cuando lleguemos a esa parte del juego... Ya me dirán ustedes si lo consideran como una más morra digna... O simplemente como una mini más morra. En lo personal, como una mini más morra. Ya que no tiene las características que le hacen falta para una más morra, ¿no? Esta, por lo menos, para mí, es mi favorita. Por la dificultad. En serio, aquí, chicos, es donde se eleva la dificultad. Que no tienen una idea. Los enemigos hacen una barbaridad de daño. La más morra es un maldito laberinto. Créanme que si ustedes se perdieron en el Templo de la Gran Bahía... Acá, chicos, van a desear nunca haber tocado este juego. Os lo juro. Es un maldito laberinto. Y para conseguir las 15 hadas extraviadas... Voy a sufrir, señores. Voy a sufrir. Pero bueno, eso se lo dejo para el Troivek del futuro. Así que yo no me voy a preocuparme. Así que perfecto. Saltamos acá, chicos. Y de esta forma nos vamos a quedar en la parte... Bueno, o en la entrada del Templo de la Torre de Piedra. Mi templo favorito. Y al mismo templo, el templo que más odio. Pero entre odio y amor... No sé, me quedo más con el amor. La verdad, me gusta mucho este templo. Es muy nostálgico para mí. Porque aquí, chicos, os lo juro. Cuando era niño perdí más de una semana en completar este bendito templo. Os lo juro. Entonces, nada, chicos. Yo me quedé hasta acá. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en otro episodio con más. Chao, chao. Chao. Chao.